A ver, ya se puso como cochina la página, no sé qué pasó, pura penetración, pura verga, claramente todo censurado en YouTube, en Twitch.tv, no censurado, Twitch.tv, ahora Cristian Gozo, está bonito, tiene los coquitos, tiene un vergón, y buen vergón tiene, así como si lo calculamos, acá en la real, buen vergón se gasta el hombre, buen vergón se gasta el hombrón, está bien bueno.